Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión estoy yo, Iker, Fran y Daniel Y bueno, ya sabéis que, bueno, quien no lo sabe, pues el que vive debajo de una piedra, como el Dani Hace unos días, Rockstar anunció la próxima entrega de Grand Theft Auto, que anunciará en el tráiler en diciembre Y en esta ocasión vamos a decir 10 cosas que queremos para el próximo GTA Si este vídeo tiene apoyo, si este vídeo tiene dos me gustas, que no va a tener porque lo voy a dar yo Haremos el vídeo de 5 cosas que no queremos en el próximo GTA, ya sea GTA 6 o ya sea GTA Liberty City o Vice City Muy bien, vamos a empezar, va a empezar el Fran diciendo la primera cosa que queremos en GTA A ver si se acuerda, porque los otros los tengo yo Pues... Pues no A ver, sí, me acuerdo, a ver, una era variedad de armas, o sea, tipo, armas a cuerpo a cuerpo Esa no es la primera Bueno, da igual, es una de ellas Bueno, básicamente, las voy diciendo yo y luego vamos comentando los tres, ¿vale? Porque yo creo que soy el que mejora, la verdad, bueno, aquí el puto amo, el racista Bueno, una de las cosas que queremos, y una de las cosas que yo creo que le falta a GTA 5 es, obviamente Tiene muchas armas al final, ¿no? De... no me saldrá la palabra, tío De disparo, de disparar, coño Armas, ¿cómo se llama? ¿Armas de fuego a fuego se llama? No, armas de fuego Pero yo creo que una cosa que le falla es que tiene que tener más armas diferentes de cuerpo a cuerpo Por ejemplo, katanas que yo sepa no hay, ¿no? No No hay katanas Pues obviamente que hayan más diferentes armas de cuerpo a cuerpo Puede haberse tumbado, obviamente Pero a totalmente diferente Una cosa que me gusta de Saint Roux es eso, que tiene armas muy variadas de cuerpo a cuerpo Pues ya puede ser una guitarra, por ejemplo Que puede ser una guitarra y reestampársela a alguien, Dani Que no me parece mal, pero que también te digo, no lo ha pasado a utilizar casi nunca Sí, pero caiga Una cosa que las utilices Pero al menos sabes que está ahí, para hacer el tonto alguna vez Claro, armas cuerpo a cuerpo, la mayoría de gente no las usa La mayoría de gente usa las armas Pero al menos que sepas que las tienes ahí Y dices, vale, las quiero usar y aquí están, ¿vale? Al menos para tenerlas ahí Pero bueno, es una de las... Es una de las otras cosas Vamos a seguir por esto, porque si no el vídeo va a durar 20 minutos, ¿vale? Vamos con la siguiente Una de las cosas, esto es una cosa que queremos que vuelva, ¿vale? Y es poder engordar y poder ponerte cachas fuerte como en GTA San Andreas Esta que la comenta el Frank Bueno, pues eso, que en GTA San Andreas Si comías mucho, tenías una barrita de estadística que cuanto más llena, más gordo estabas Y luego estaban los gimnasios, que cuanto más hicieras, pues más delgado y más fuerte te ponías Aparte también, eso te daba resistencia, fuerza al pegar a la gente O sea, vamos, que las matabas antes Y si estabas gordo, te cansabas antes Pregabas más flojo Y corrías menos Entonces que vuelven ese tipo de cosas Lo que vemos es que esto puede ser gracioso Porque ahora como tenemos otros protagonistas que son Jason y Lucía Nunca me acuerdo el nombre de la chica, es Lucía, ¿no? Sí Pues bueno, sigue comentando tú, Dani ¿Dani? ¿Qué? Comenta algo Yo, si es que no he jugado cuatro, a mí yo no sé No, pero di alguna cosa de esto, de lo que piensas Sin más Es que no sé qué quieres que piense de eso Me parece una tontería Vale, siguiente, venga Que nos desangamos Siguiente Canciones pepinas en la radio Vamos a ver Aquí lo voy a comentar yo porque estos se cagan encima GTA V ha generado una de pasta que te cagas Como me pongan canciones de gente Que no conoce ni su putísima madre Empezamos a revenar cabellos, ¿eh? No, pero habían canciones buenas Hasta poco habían aquí Sí, no te digo No te digo que puedan meter algunas canciones así un poquito menos mainstream Menos hardware Menos underworld, ¿no? Pero luego méteme por ahí un Freddie Mercury Méteme por ahí un Michael Jackson Méteme por ahí un Bad Bunny Méteme por ahí un Ariana Grande Méteme por ahí a... Coño, que es un juego que ha vendido 200 millones de unidades Digo yo Creo que tienen presupuesto para meter Si el WWE tienen canciones de Bad Bunny Y de artistas así Rockstar creo que tiene algo de dinero Creo, ¿eh? Para gastarse y meter pasta de muchos artistas diferentes Con todos mis respetos Bad Bunny es una tremenda porquería No te digo que no, Dani A ti no te puede gustar A mí canciones en GTA V Que no las escucho porque esto Pero una cosa es que no te guste Y otra cosa es que a mucha gente le gusta Bad Bunny Entonces que la gente tenga la opción Luego tú que no lo escuches y ya está Pero a menos que esté la opción Mucha gente le gusta drogarse Pero no ves en GTA V que el personaje se drogue Hombre, te puedes drogar, ¿cómo que no? Sí, sí Pues ya está O sea, yo no lo... Que haya canciones de diferentes artistas Ya no he puesto Bad Bunny porque es el primer cabellamente Pero que haya de Ariana Grande Que haya de Drake Que haya K-Pop ¿Por qué no? Que lo haya Luego, que lo vais a escuchar o no Ya es la decisión de cada uno Pero que al menos tenga mucha variación de canciones ¿Sabes? Mucha variación Que no haya una radio de reggaetón ¿Qué coño va a haber una radio de reggaetón? ¿Sabes? Si ese es el segundo género musical más escuchado del mundo Tendría que haber por lo menos No la mitad Pero al menos un par más Fran, comenta tú Metieron que sea al final a la Rosalía en la radio Fran Nada, y eso que sí O sea, tendría que haber Muchas más canciones de las que ponen en los GTAs La verdad Y muchas más radio A lo mejor Yo qué sé Que no sea como un GTA V Que tienes el dial este en circulito con la radio Sino que busquen otra manera Para que haya muchas más radios ¿Sabes? Y que no quede feo En los GTAs antiguos Por ejemplo Tú le dabas a las flechitas No tienes un dial Y te llevan cambiando Algo así, ¿sabes? Ya, pero si hay muchas radios Te vuelves loco, de gracia Venga, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente Pasa palabra Es que lo siento mucho Pero es que si no Nos tenemos aquí media hora Número 4 Poder decorar tu casa a tu gusto ¿Vale? Esto se queda muy bien Esto no es los Sims Obviamente No pedimos aquí Que haya aquí Vamos, que te puedes hacer aquí Una casa desde cero Pero a ver Que te puedes decorar una casita, ¿no? Pues, por ejemplo Me lo invento Con Jason y con la tía esta Lucía Los compráis una casa ¿Sabes? Por lo que sea Y que la casa Tú puedes decir Que ya te venga mueblada Oye, mira Yo no quiero jugar a los Sims Te venga mueblada Y tú circulando O que puedas decir Decorarla a todo tu gusto Y aquí ya podían tomar ellos La decisión de Poder poner los muebles Donde tú quieras O Que ya estén permanecidos Y tú puedes elegir Los muebles diferentes Obviamente Yo creo que lo mejor sería Que puedes elegir tú Donde quieras, ¿no? Pero bueno ¿Se sabe si son parejas o no? No se sabe Pero es uno de los rumores que hay Si es que se habla mucho Que van a ser como Bonnie y Clay ¿Sabes? Entonces yo creo Yo me lo creo, sí Yo me creo que van a ser parejas Pero bueno, se sabe Pero bueno, eso Decorar tu casa a tu gusto ¿Alguien quiere comentar algo de aquí? No Perfecto Siguiente Poder tener mascotas Pueden tener mascotas Gatos Perros Etc Obviamente en GTA V Franklin tiene a Chop Pero Creo que va tomando la decisión De que puedas tú adoptar un perro Un gato Un animal Lo que sea Obviamente haber un tiburón blanco Que le he dicho antes a Frank Fuera de cámaras No va a ocurrir obviamente Pero alguna mascota Yo que sé Por ejemplo en tu casa Pues que Puedes ir a una tienda Y puedes decir Adoptar o comprar Lo que tú quieras Adoptar mejor Que comprar Pues mira Quiero adoptar un perro Y que tú al perro Le puedes poner el nombre Y puedas tenerlo por ahí Con pececitos O un pez Por ejemplo Que en tu casa Tú puedes decir Pues tener una esto con peces O una serpiente O algo así Mascotas así Obviamente los perros y el gato Serían mejor Sobre todo los perros Porque al final los perros Los puedes hacer como Chop Que te acompañen Por la ciudad y cosas así Pero bueno A lo mejor no lo quieren hacer Porque no sé Porque si a lo mejor Pinsan que Llaman a Peita Y Peita lo ve Y dicen uff No Va a ver animadas En el juego Eso ya se sabe Pero bueno Ya veremos esto Esa es una opción Que podría estar guay Siguiente Esta que la va a comentar El Fran Minijuegos Fran comenta Bueno esta es el Dani El Dani Minijuegos ¿Yo? Sí Minijuegos Pero en qué sentido Basket y cosas así Sí No pues No sé No sé quién lo ha dicho Supongo que el Fran Ha pensado que A lo mejor le harían falta Más Minijuegos a juego No sé Jugar a basket Recreativas Podría estar bien Más cosas en los casinos Un edificio Sí O que haya un edificio Yo que sé que sean recreativas Que puedan ser ahí Como en el GTA V Online Que pusieron recreativas Que puedes tener Un club que eran recreativas Los que existan Tú vayas ahí Puedes jugar a juegos Estaría guapo Básquet Hockey No sé Cosas así No sé que se juega En Estados Unidos Sí Básicamente que esto Es los mismos Mil juegos que en GTA V Pero Que puedes tomar juegos Más así Por ejemplo Fútbol Basket Surf Dardos Limpiarte el culo Con una hoja Etcétera Y cera Venga Número 7 Más batidas de vehículos Fran Bueno pues Que haya ¿Cómo te digo? Lo que hay en GTA V Pero Tipo Vehículos raros Tipo Yo que sé En GTA San Andreas Estaba el monopatín Que al final Se canceló Y no se puso Pues un monopatín Un patinete Los patines estos De 3-4 ruedas Un triciclo Es que no los utilizarían Pero no los utilizarían No los utilizaría a nadie ¿Te fastidia? Pero hablablo mismo O sea Vale que mucha gente No los utilizaría Pero que nadie Lo voy a utilizar No significa Que no los puedan meter Si lo meten Sería guay Sería lo típico Que a lo mejor Lo usas una vez No lo voy a usar nunca más Pero es un detalle Que meten ahí ¿Sabes? Si no te digo que no Si no te digo que no Pero es que Lo guapo que es Vas caminando por la ciudad Y de repente Pesas un tío Con un triciclo Moviéndote por la ciudad ¿Sabes? Si no te digo que no Que no estaría guapo Pero que es eso Es que es para hacer el tonto Y ya está No lo vas a utilizar nunca más Bueno pero es que Cuando te han girado Un sitio Es que para eso Es un videojuego ¿No? Con un videojuego Vas a pasártelo bien Vas a hacer el tonto O sea que Yo no lo veo Ya si no te digo que no Pero coño Si te quieres ir A la otra punta ¡Tengo! 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 Número 8 Que el mapa vaya evolucionando Dani A ver No sé Es lo que has puesto En el de este En GTA V Un edificio lleva 10 años En construcción Y nunca termina No sé los tiempos De construcción En la vida real De edificios Pero creo que 10 años No son Entonces Lo que a Likero le gustaría Es que Vayan evolucionando Si ahora mismo Hay un edificio En construcción En GTA VI Que al paso Se vea como va creciendo Pero a ver No al instante Pero que haya una progresión ¿No? Y de repente Está en un 15% Y de repente Se pone un 50% Ponemos el ejemplo Por ejemplo De Red Dead Redemption 2 En Red Dead Redemption 2 Hay una casa Si no lo recuerdo mal Que la van construyendo ¿No Fran? Corrígeme si digo algo mal Va pasando la historia Va pasando el tiempo Y ves como esa casa Que van construyendo Al final acaba siendo Una casa Pues Aquí igual Pues esto también Podría ser para dos cosas Podría ser Para actualizaciones Que vayan metiendo en el futuro Por ejemplo en online Me lo invento Tú imagínate Que por lo que sea Les apetece trabajar en online En este GTA Y hacen Por ejemplo Se inventan Una isla nueva No Calle Perico Porque Calle Perico Es una puta mierda Una isla nueva Arriba a la derecha Por ejemplo Y que eso ya es una evolución de mapa Pero eso puede ser una opción Y la otra opción es eso De que tú vayas avanzando En la historia Y vaya avanzando en la historia A lo mejor Van pasando los años O van pasando los meses O lo que sea Y ves que a lo mejor En un sitio Estaban haciendo un bar Y ves como al principio El juego lo están haciendo Y al final del juego El juego ya puedes ir al bar Por ejemplo Ya está hecho Esto estaría guay La verdad No es como GTA V Que está el edificio este Que lleva 10 años en construcción Que siempre había teorías Una actualización Que lo van a poner No No les apetece trabajar Tienen el segundo juego Más vendido de la historia Pero no les apetece Naniki Eso es lo que estabas diciendo Si hay saltos temporales En el juego De esto que van pasando meses Si Pero si es un juego Que es lineal Como el 5 Que no pasan meses Ni años No tendría sentido Bueno el 5 Pasan años en realidad De la misión 1 A la misión 2 Pasan años De la 1 A la 2 Claro La otra cosa que hacen Al principio Trevor y Michael No pero Pero No Un año no pasa No digo pasan años No digo un año No da igual Frank ¿Algo que comentar aquí? Paso, paso Paso No, no, no No, eso No hay mucho más que aquí Voy evolucionando todo Novena Esta la ha comentado el Dani Así que esta me la va a comentar el Dani Misiones random Dani Pues esta la he dicho yo Que me gustaría Que yo que sé Como en los juegos de Roland Si Osea Es que no es otra cosa Que tú hablas con una persona Que te comenta No sé que sitio Hay una persona que está atrapada En tal sitio Que ha pasado un accidente Y te dice eso Y tú si vas ahí las almas Te da una recompensa o algo Que no sería en misión de evento Sino que en una misión Al terminarlo o antes de terminarla Te digan que ha pasado algo Que hay alguien que necesita tu ayuda Que no te lo ponga como misión Y si tú vas te encuentres eso Y te puedes dar una recompensa También otra cosa es que vas pasando por el mundo Te encuentras a un viejo y te dice Oye ve a este sitio y mata a esta persona Por ejemplo Cosas así, misiones que Pueden aparecer random pero por ejemplo Que a mi me aparezca en una parte del mapa Y que a lo mejor al Dani le aparezca en otra parte Y la número 10 Que esta la va a comentar el Fran Y con esa terminamos Un gran misterio to guapo to flama Bueno pues En los juegos de Rockstar En la gran mayoría Sobre todo los GTA suele haber siempre misterios Entonces quiero que hagan uno pero muy tocho En GTA V estaba este del Jetpack pero vamos que lo dejaron abandonado Creo que hagan uno de ese estilo Pero más potente O sea que Que impacte Que sea más profundo Que impacte no O sea y lo que estaría guay Mira que te digo Un misterio que pudiese resolver incluso Si eso O sea que se puede acabar Que no se quede a media Como una mierda Pero que no sea ni una misión Que tu puedas decidir Por ejemplo Te van dejando pistas Por la parte del mapa Un asesino por ejemplo Y llegas a la última pista Y tu puedas Decidir en plan Hostia pues Me han dejado pista de que el asesino es El dueño del puticlub Tu vas al puticlub Tengas la opción de hablar con el dueño Y decirle Se lo que has hecho Y tu puedes decidir Si quieres entregarle a la policia Si quieres matarlo Si le quieres ¿Cómo se diría? Chantajear ¿Sabes? Es un asesinato guapo En realidad ¿Lo van a hacer? No Pero es un asesinato guapo A ver Algún misterio habrá No está claro Si pero Los misterios que hay en GTA normalmente Son misterios que dicen Ah hubo un asesinato Muy bien ¿Quién fue? No lo sabes nunca O a lo mejor sabes quién es Pero a lo mejor es un tío que está muerto Ya sabes Aquí muestra algo Porque el tío se va a un estirio vivo Y tu puedes decir Que quieres hacer con él Le quieres entregar a la policia Te lo quieres cargar Le quieres Es que me sale de distorsionar No Distorsionar Le quieres extorsionar Lo que tú quieras ¿Sabes? Al final es un criminal Así que eso Y bueno Con esto acabamos el vídeo Vamos a ponerle un mensajito a Rockstar Pues bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis dejar un like Comentarios Recordemos que si llegamos a dos Cinco Cinco Sí Un vídeo de cinco cosas Que no queremos en GTA 6 Al Dani por ejemplo Y eso Este vídeo Bueno este vídeo era después Así que nada Espero que os haya gustado Ayer tuvisteis un vídeo Ayer o antes de ayer Tuvisteis un vídeo De los Games Awards Así que id a verlo Y dejo que el Dani despida el vídeo Pues No os droguéis Eso siempre No fuméis E ir al gimnasio ¡Chu! Cosa que no hago ¡Chu!